Venga, bueno Jesús, cuéntame que tienes... Bueno, como quieras, tú quieres... Vale, tú cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Estos son unos chuletones de vaca que están alimentadas con pasto, son vacas viejas, entonces como ves, la alimentación que tiene, el ejercicio que hace, hace que esté la grasa entreverada, la carne, y eso hace que tenga un sabor y una textura bastante buena. Ok, y este horno, está chulo, ¿no? Es un horno de leña, un horno de brasas. ¿De leña de brasas, no? Sí, exacto. A ver, ¿lo puedes abrir? ¿Puedes abrir un segundo? Uff, tremendo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Qué bueno! Esto solamente funciona con brasas. Vale. Es una especie de parrilla, pero al estar cerrada mantiene la temperatura mucho más. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, al hacerlo así, se pueden hacer, no solamente carne, se pueden hacer muchas otras cosas, pero la carne, al tener más temperatura. Bueno, empajadito la brasa igual, ¿no? Aquí vamos a hacer salmón también. Y luego toda la cocina nueva, ¿no? Todo nuevo. Sí. Y además... En la freidora, por ejemplo, trabajamos con dos tipos de grasas, nada más. Una es con manteca de cerdo y otra es con aceite de coco. Ah. ¿Vale? A mí el coco no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, está resolverizado. Vale, vale, vale. La razón por la que trabajamos con ellas, ¿vale? Es porque son las dos grasas más sanas que hay. Porque tienen un punto, los aceites, sobre todo los vegetales, ¿vale? Tienen un punto muy bajo de oxidación. Entonces, cuando lo utilizan para freír, ¿vale? Se queman, se oxidan, ¿vale? Y eso es muy perjudicial para el cuerpo. Mientras que la grasa, la de coco es la mejor, la segunda es la manteca de cerdo. Y cuando dice grasa, ¿es aceite, no? ¿Eso? ¿Aceite, no? Sí, sí. Esto es aceite puro. Vale, vale, vale. Y luego trabajamos con aceite de oliva virgenesa. Vale. Y aquí tenemos, bueno, los fuegos, ¿no? Aquí... ¿Con todo? Aquí habéis sido con todo, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Eso reundo? Esto es un cocedero de arroz. Ah, un cocedero de arroz. Vale, vale, vale. Aquí lo que hacemos... Sí. Me gusta mucho el arroz jazmín. Ajá. Vale. Pues le servimos así, cocido o salteado también. Vale, vale, guay, guay. Y bueno, a mí lo que me encanta, Jesús, es que todo está a la vista, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que... Estás aquí cocinando y todo queda a la vista del comensal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, entonces, Jesús, cuéntame... Aquí tenemos, ¿qué? Esta es una picadora de vegetales. ¿Picador vegetales? Sí, exactamente. Ahorra mucho tiempo a la hora de cortar. Esto es una cortora de siembro normal. Sí. Esto es un robot de cocina. Sí. Es una especie de... 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 De termomix. Termomix, pero proporcional. Sí. ¿Y esto? Esto es una envasadora al vacío. Ajá, envasadora al vacío. Esto lo que hace es que nos permite... Nos permite tener carne y pescado fresco... Sí. Durante más tiempo. Vale, vale. Vale. Llegamos, bueno, también vegetales, ¿vale? Sí. Pero principalmente... Ah, qué bueno. ¿Vale? ¿Ves? Ah, para envasar al vacío, ¿no? Esto está preparado para meter al horno ya. Ah, vale, vale. Pero por ejemplo, ¿ves? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces esto, si lo tuviésemos en la atmósfera normal, en dos días, tres días, se empieza a poner malo ya. Claro. Con esto, podemos tenerlo aquí. Joder, pues... Con el lobo, ¿sabes? Sí, sí. Y eso lobo aquí. Esto me ha encantado, ¿eh, macho? Sí, te ha gustado. Este horno me ha encantado. Vamos, para casa, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Una pasta, ¿vale? Esto, ¿no? Sí, este, precisamente unos 5.000. 5.000. Joder, está espectacular, ¿no? Ah, es una inversión, pero vamos... Sí. Y lo que decía Jesús, ¿no? Que aquí estamos cocinando a aire libre, que nos está metiendo en un zulo y se hace todo con mucho más alegría y corazón. ¿Y esto, Jesús, qué son? Estos son germinados. ¿Germinados huesos? Sí. Los hacemos nosotros. Aquí, en el campo, en Chiclana, ¿eh? Sí. Terminado de alfalfa. Sí. Este es de rábano. Sí. Vale, este es de mostaza. Sí. Y este es de lenteja. Vale, vale, vale. Ok.